Música Sin dinero, sin papeles, sin trabajo ¿Dónde está la solución? Yo no pienso, nunca Estoy en una chabuela de plástico y palo, 24 horas Tengo frío, cuando hay calor tengo calor No puedo dormir toda la noche porque hay gente borracha Y no dejarme dormir y no puedo también hablar con ellos Porque vas a hablar con una persona, falta que he peleado con él Y cuando llama a la policía también ellos dicen que no puede hacerlo nada Porque dicen que vosotros inmigrantes falta que busquen la selección juntas Nosotros no podemos hacer nada Es un calor bestial meterse ahí por el sol y cobrar Tristemente las mujeres que estamos cobrar 20 euros, cobrar 30 euros, cobrar Si tienes suerte de que llevas 20 años con un jefe Pues a lo mejor 40 euros por las horas y horas y horas y horas que echas Pues la verdad que es difícil A mí no me importa si Marruecos tiene un problema con España No me importa que España tiene un problema con Marruecos Es una cosa de los políticos, de los gobiernos, de los países Yo soy una trabajadora, soy marroquí pero también vive aquí en España Tengo aquí un sueño, tengo dos niños españoles ¿Me entiendes? Cuando salta, como te dicen, es muy difícil, no, es muy difícil, es lo siguiente No es difícil, es lo siguiente Hay una muralla de concertinas El señor Marlaca miente cuando dice, quito las concertinas de Melilla De Melilla estaban quitadas, ha puesto eso Yo también no puedo dejar el trabajo porque yo no necesito el dinero Para se puede arreglar mi papel, eso lesiona la situación mía Para se puede tener una situación más mejor Y bajar en Malueco para se puede ver mi madre y mi familia Porque seis años Y yo estoy aquí y no puedo verlo Seis años Y yo estoy aquí y no puedo verlo